Vamos a pasar al fútbol de la Liga Mercedina porque el domingo, cerrando la jornada en cancha de la Liga, Estudiantes y Comunicaciones empataron 3 a 3. Compartimos los goles, ahí estamos ya observando lo que fue el primer gol del partido, el jugador Ortiz que ponía a Estudiantes 1 por 0. Lo va a empatar Morales, Oscar Morales, después de una mano de Maximiliano Lobos, el árbitro que marcó la pena máxima y Morales entonces ponía el 1 a 1. Va a ampliar Comunicaciones, va a hacerlo el jugador Nery Lazarte a los 25 minutos, ponía al conjunto de Julio Torres adelante. Lo va a empatar Calderón de Estudiantes y miren qué bonito gol, qué bonita definición de tiro libre, clavando la pelota en el ángulo. El propio Calderón va a poner a Estudiantes arriba, lo ponía 3 a 2 con este penal bien ejecutado y cuando terminaba el partido, a los 45, otro penal sancionado, el tercero en el partido, en este caso el segundo para Comunicaciones y Morales nuevamente marcaba el gol y el definitivo 3 a 3 en cancha de la Liga. ¡Gracias!